Más de un centenar de chavales están dando cita estos días en el Ciudad de Tudidela y es que la Fundación Rivera Navarra está celebrando su segundo torneo de Navidad. Nueve clubes están participando en dicho torneo, ellos son el Lourdes, el Caparroso, el Milagro, el Cortés, el Fitero, el Castejón, el Alfaro y el San Javier, además del propio Rivera Navarra Futbol Sala. Chavales aglutinados en las siguientes edades y comprendidas desde el 2003 hasta el 2008 con la única excepción de la generación del 2004. Para José Luis Ruiz, presidente del Rivera Navarra de Futbol Sala, estos chavales son el futuro del club. Sí, muy bonito, se repite, ya es el segundo año que lo tenemos, es un torneo que hacemos con todo lo que es las edades desde el 2008 hasta el 2003 y es una manera de terminar el año con esta escuelica de esta fundación, que se reunimos aquí a todos los equipos de la Rivera y disfrutamos estos dos días. Sí, sin duda alguna y más aún con estos chavales, todos son entrenados por los jugadores de la Primera División. Hoy se encuentran de viaje hacia Canarias, no pueden estar aquí, pero bueno, ellos los están estando en falta porque están comentando dónde está Lolo, dónde está Rubi, pues ya les estamos diciendo que mañana tenemos partido oficial y bueno, y están los jugadores de la base que les suplen en estos momentos. Habrá trofeos para todos los primeros y segundos clasificados en cada categoría. Lo que sí está claro es que los más jóvenes de Tudela y de la Rivera están disfrutando mucho en estos días.